Yo, yo, mucha gasolina en el verano, los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio fino. Da, y, cha, hey. Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le den. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado, duro, todos los mirenes ella sale a vacilar, duro, mi gata no pa' dejar de dar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acica la tapa la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro, motoras y limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina, dame más gasolina. Aquí yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores.